¡Hola a todos! Hoy vamos a aprender con audios las frases más importantes en español para estudiantes de nivel intermedio. Al final de este vídeo, serás capaz de usarlas en una conversación real sin esfuerzo. Antes de comenzar, voy a darte algunos consejos para utilizar estos audios. Primero, escucha los audios completos y presta atención a la pronunciación. Segundo, vuelve a escuchar los audios e intenta decir la frase en español en voz alta. Y tercero, practica y memoriza todas estas frases. Al final de este vídeo te contaré cómo conseguir más audios como éste y seguir practicando y aprendiendo español conmigo. ¿Listo? ¡Comenzamos! Spanish Sentences Intermediate One. Spanish by Gala. People are very open-minded in this town. La gente es muy abierta en este pueblo. My parents have to move to a new house. Mis padres tienen que mudarse a una nueva casa. I need to talk to you. Necesito hablar contigo. I would like to be fluent in Spanish. Me gustaría hablar con fluidez en español. Everybody went to the party but me. Todo el mundo fue a la fiesta menos yo. Eso es un secreto entre tú y yo. I usually go to the movies by myself. Yo suelo ir al cine solo. How can I move to another country? ¿Cómo puedo mudarme a otro país? He is sitting in front of me. Él está sentado delante de mí. I would like two tickets in the back row. Quería dos tickets en la última fila. I like brave and honest people. She is going to sit with me on the plane. Ella se va a sentar conmigo en el avión. According to you, the problem is simple. Según tú, el problema es sencillo. I wash my son's hands before going to bed. Lavo las manos de mi hijo antes de ir a la cama. I need to wash my hair every two days. Necesito lavarme el pelo cada dos días. Creo que María se va a quedar en casa esta noche. Creo que María se va a quedar en casa esta noche. Solo quedan dos rollos de papel higiénico. Paco likes to invite people over. A Paco le gusta invitar a gente a casa. A mí también. I don't like when they stay very long. No me gusta cuando se quedan mucho tiempo. Neither do I. A mí tampoco. Me cuesta entender a la gente. That dress costs an arm and a leg. Ese vestido cuesta un ojo de la cara. A mí me cuestan los verbos irregulares. The most difficult thing for me is to memorize vocabulary. Para mí lo más difícil es memorizar vocabulario. It is a good thing I took my umbrella. Menos mal que cogí mi paraguas. I think you need to spend more time with your colleagues. Creo que tienes que pasar más tiempo con tus compañeros. I feel ridiculous when I forget the words. Me siento ridículo cuando olvido las palabras. He felt very bad when he forgot her birthday. Se sintió fatal cuando olvidó su cumpleaños. Did you remember to call your mother? ¿Te acordaste de llamar a tu madre? I don't remember if I did it. No recuerdo si lo hice. A Sara le encanta pasear por la orilla del mar. It is a good thing we got to the airport with plenty of time. Menos mal que llegamos al aeropuerto con mucho tiempo. We didn't miss our flight. No perdimos el avión. I don't like when my phone ran out of battery. No me gusta cuando mi teléfono se queda sin batería. She has back pain. A ella le duele la espalda. Tengo sed, pero no quedan bebidas en el frigorífico. She seems worried. Parece preocupada. Su tío falleció la semana pasada. Su tío falleció la semana pasada. I am so sorry to hear that. ¿Cuánto lo siento? Me duelen las muelas y no puedo dormir. Se levantó tarde y llegó a trabajar después de las nueve. Dani y Silvia se divorciaron porque no se llevaban bien. Dani doesn't like Silvia anymore. A Dani ya no le gusta Silvia. Spanish people usually go to bed late on weekends. Los españoles se acuestan tarde, normalmente, los fines de semana. People are night owls there. La gente es trasnochadora allí. Espero que estas frases te sean de ayuda. No olvides practicar todos los días. La escucha activa y pasiva es igualmente útil, por lo que cualquier momento es bueno para escuchar estos audios. Ve a mi página web para encontrar más listas como estas. Encontrarás el link en la descripción de este vídeo. Y si ya te sientes cómodo con estas 50 frases, pasa al siguiente vídeo. Pero antes, no olvides echar un vistazo a mis vídeos para principiantes y comprobar que dominas con fluidez todas las frases. No olvides suscribirte a mi canal. Y te espero en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.